Estoy en el rincón de una cantina oyendo una canción que yo pedí me están sirviendo ahorita mi tequila ya va mi pensamiento rumbo a ti yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar y amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga mal ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y pidiendo su canción? me están sirviendo ya la del estribo ahorita ya no sé si tengo fe ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y pidiendo su canción? me están sirviendo ya la del estribo me están sirviendo ya la del estribo ahorita ya no sé si tengo fe ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue sonido llegó al incenso lo que te gusta fui a los estados unidos y en el vicio me perdí me dijeron mis amigos que mis padres preocupados siempre lloraban por mí yo anduve en las cantinas entre vagos y pandillas y nunca les escribí hoy que regreso a mi tierra con dolor, con amargura veo a mi padre muy enfermo mi madre y en la sepultura ¿Por qué viví en un infierno teniendo tanta ternura? ya borraré de mi mente vivir entre la basura ya, 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 ya Tal vez ahora, ahora estuvieras conmigo Y no te rejes compa Hoy que regreso a mi tierra Con dolor, con amargura Veo a mi padre muy enfermo Mi madre en la sepultura ¿Por qué viví en un infierno? Teniendo tanta ternura Ya borraré de mi mente Vivir entre la basura Con la lluvia No pudiste perdonar Todos mis errores Y aunque me amas como yo Te cansaste de sufrir Mirándonos de frente Bajo la lluvia Solo quedará un adiós Te vas de mí Te deseo Buena suerte Buena suerte Donde quiera que vayas No sientas pena dejarme Yo, yo fui el culpable de todo Buena suerte Buena suerte Te deseo Mi amor Y aunque hay rencor En tu corazón Yo Siempre te amaré Buena suerte Buena suerte Donde quiera que vayas No sientas pena dejarme No sientas pena dejarme Yo, yo fui el culpable de todo Buena suerte Te deseo Mi amor Y aunque hay rencor Y aunque hay rencor En tu corazón Yo Siempre te amaré Espérdame Espérdame, espérdame Zorro Hoy no más Sonido Llego a encensionar Lo que te gusta Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa Que estés tan lejos Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Ya lo loco Y a lo loco Platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir No te lo digo Y vuelva a sentir tus besos No importa Que estés tan lejos Sonido Llego a encensionar Lo que te gusta El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueño Contigo voy a soñar Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Necesitado Me encuentro Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Gracias señor Por tantas bendiciones Y por tantas cosas bellas Y por tantas cosas bellas Que nos regalas Un día Un día Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Señor por mi bien Señor por mi bien Yo quiero vivir Señor por mi bien Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez D.J. 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 No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra Tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Sonido Llegó a rense Fernando Lo que te gusta Y yo estoy esperando Tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y te va Y te vas Y te vas Y te vas No me amenaces No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Ya tengo los haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor Esperando tu amor, o esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Y ahí les da compas, para que se acuerden Y suénale, suénale... Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor En negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición No más por tu culpa, no más por tu culpa Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan, entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emborracho tu sepas lo que es llorar Y suénale, 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 soro No más por tu culpa, no más por tu culpa Por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo, ni nadie se ha fiada de mí Traigo penas en la desgracia Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan, entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Ahora está mi besame, mi adorada esposa Porque ya muy pronto me voy a morir Solamente quiero que seas cariñosa Quiero irme a la fosa, contento y feliz Te encargo a mis hijos, llégalos a grandes Y es que su padre no lo pudo hacer Que la muerte vino y no pude avisarles Que me iba pa' siempre, pa' nunca volver No me pongas luto, ni quiero que llores Ni quiero que reces por mi una oración Solamente quiero que un ramo de flores Pongas tus manos sobre mi cajón Y cuando el cortejo salga con mi cuerpo Que el azoro toque con alegres son Viva mi desgracia y te vas ángel mío También valió pobre, que esta es mi canción Dices a mis hijos que cuando se casen Irán a su esposa igual que yo a ti La vida se goza Dices a mis hijos que cuando se casen Viva mi desgracia y te vas ángel mío También valió pobre, que esta es mi canción Y esta va pa' mancha, compa Por las parrandas perdí a mis padres Perdí tus besos, perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida en la perdición Mil ocasiones, mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas Perdí los besos de un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se hundió en el fango Y la perdición Y las parrandas Fueron la causa de mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Y cuánto sufro Mamacitas DJ Por las parrandas Perdí los besos de un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se hundió en el fango Y la perdición Y las parrandas Pero la causa de mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Sonido Lleguerense Sonando lo que te gusta La única estrella Que tiene mi cielo Se está nublando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Que está Tan alta Sonido Lleguerense Sonando lo que te gusta Y de veras corazón Que tú eres la estrella Que jamás Podré alcanzar La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no se vaya Ella se aleja Mientras yo grito ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Del infinito? Y esta va Para mansa Michoacán Y no te rajes Zorro Sonido Lleguerense Sonando lo que te gusta Ya vine de donde andaba Se me concedió Volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa macolita Acortada Al amanecer Si porque vengo De lejos Me niegas La luz del día Se me hace que tu esperanza Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que la mía Por andar en la vagancia Perdi el amor que tenía Y échale bonito Ahí para mi compa Rafa Así nomás Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube Colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no Consciente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no Sonido Lleguerense Sonar lo que te gusta Sonido 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 Sonido